En cambio el otro que dice 100 a los 70 El ángel guardián para darte tu pan Por favor, no me vaya que le den Yo me quedo aquí en mi patio Paseando a mi perro ¿Así? Sí ¿Ya usted no te ha pasado trajil? Pero a esta edad que voy a carnavalear Yo oye, por favor Yo no sé, hay mucha gente Hace unos años Esa es una partida de huevines Que quieren ser jóvenes ¿Carnaval privado o carnaval público? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que el gobierno No debe meterse en los carnavales Esto debe ser privado Anteriormente los carnavales Funcionaban de forma muy diferente Y muy seria Había una junta de carnaval Integrada por notables Que no cobraban Pero los notables estos Que hicieron la constitución, ¿no? ¿Son otros? No, otros notables Ah, ok Otros notables Porque es que lo que está de moda Es que los notables de la constitución Siempre he visto estos artistas modernos Yo soy una persona ya de edad, ¿no? ¿A quién llamas tú moderno? Los modernos de estos muchachos Que cantan No, pero esos no son modernos Son una partida de runchos Bueno, imagínese Los runchos estos que es traguinama Cantan como que una estrofa Y para la canción Y que el resto de la gente salte y cante ¿Usted qué opina de eso? ¿No son artistas? Estos señores no saben No, no Ellos Yo le tengo una palabra Y es muy precisa Ellos son arengadores Arengadores La gente que hace arenga Es la gente Que hace que la gente Que hace que la gente Se ponga en algo Grite, chille, se divierta Pero eso no es ser un artista Hoy en día los canales acabaron Con los carnavales Porque inventaron la famosa Y tiene el nombre bien puesto Tarima Eso no es escenario Es escenario para buenos artistas Es una fucking tarima La constitución O guaro y campana ¿Usted qué piensa? Yo te digo La desgracia que tenemos ahora mismo Es la siguiente A ver Yo prefiero guaro y campana Porque me define A mi pana Te lo digo en verso Tal como es Esa constitución Es un pequeño paquín Eso no sirve de nada Eso es pura paja La gente se ampara Y se ampara Y se ampara en la constitución Eso no sirve de nada Yo prefiero leer con Dorito ¿Usted qué piensa Que hay que hacer con esto entonces? Votarla Si de nada sirve Mira Yo pienso que es un gran acierto Lo del metrobús Lo que me parece Es que hay dos cosas malas Uno No hay paradas Es como que tú tengas Tu casa tiene cocina Y tú no tienes baño Entonces ¿Dónde te vas a lavar la parte? Uno de los grandes defectos Del panameño Es que es muy indiferente Panameño rápidamente Olvida todo Y uno no puede olvidarse De las cosas Los políticos Que se la saben entera Conocen el sentir Del panameño Y se aprovechan Claro Y entonces Como saben que el panameño Es así Hasta el día Que el panameño Se emberraque Y los prenda a todos Como con 20 tanques De petróleo Les prende fuego Y que mueran En una gran barbacoa Dios mío Para usted ¿Qué es la patria? La patria para mí No existe Como no existen Los símbolos patrios No creo en nada de eso Y que bandere el escudo Y no, no Yo creo en que el pana Le hagan vivir Una vida honesta Que al hombre Se le dé la ayuda Que se merece Y que los impuestos Que uno paga Estos maleantes No se los roben ¿De qué piensa De lo siguiente? Jumbo man La aberración Más grande Que ha dado Este gobierno Oiga ¿Y Martirelli? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria?